Bueno, vamos a ir comenzando el cierre del día de hoy con la conferencia con Dora Barrancos. Ella es historiadora, socióloga, feminista, compañera, militante. Una maestra, la verdad que cada vez que la buscamos para poder pensar con ella distintos modos, distintos conceptos siempre vinculados al feminismo y a la militancia. Y en esta instancia también donde desde muchos espacios políticos y distintos espacios sociales también, tratando de darle forma, tomando el legado de Dora y de muchísimas otras compañeras, pero de darle forma también a una concepción de un feminismo nacional y popular. Que digo dentro de... Hoy hablábamos de no generalizar y yo creo que en todos los ámbitos en donde estamos desarrollándonos, trabajando, pensando, es importante siempre tener esta precaución de no generalizar y en ese sentido también es importante poder pensar en términos de feminismos, en plural, porque bueno, también ahí hay distintos recorridos y distintos modos de posicionarse en relación a lo que significa, bueno, como decía Delia hace un rato, incorporar la perspectiva de género, poder pensar la desigualdad de género como una desigualdad que también se pone en juego en distintos ámbitos de nuestra vida social, cultural, política, comunitaria. Y bueno, un poco la idea de hoy de poder pensar en estos distintos modos de conceptualizar el cuerpo, el derecho a decidir, tanto en la clase anterior o en el encuentro anterior como durante el de hoy, se planteó también... Sí, muy escolarizada, ¿no? Juan, ¿qué le voy a decir? Hugo se ríe porque dice que me escolarizo rápidamente y ya leo de clase. Yo calculo que piensa eso. Pero digo, bueno, que en esa línea también cuando hablamos del derecho a decidir, significa que cada mujer pueda decidir cuántos hijos quiere tener, con quién, de qué modo, en qué institución y cuando no quiere tener hijos también, ¿no? En qué institución, de qué modo poder interrumpir ese embarazo. Bueno, cuestiones que son muy polémicas, que también son transversales a las discusiones que tenemos en todas nuestras organizaciones y me parece entonces muy importante que también podamos en ese sentido darnos este espacio que va a articular, obviamente, prácticas, legislación, conceptos, que Dora lo hace además con esa maestría y con esa posibilidad también de poder generar, o por lo menos, digo, esto es una experiencia, si quiere, más personal, pero de poder generar esas distintas líneas de pensamiento desde un lugar muy vivido y desde un lugar también que realmente nos encuentre con estas temáticas porque son temáticas que impactan en la vida personal de cada una y de cada uno de nosotros, ¿no? Eso me parece que si hay algo que tiene la lectura de la perspectiva de género es que más tarde o más temprano termina haciéndonos pregunta en nuestra propia constitución, en nuestras propias relaciones familiares, en nuestros propios modos de criar hijos e hijas, digo, ahí hay toda una lógica que una vez que uno o una adopta esa mirada, ya también, como se decía hace un ratito, se ve la realidad desde ahí. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de tenerla Dora con nosotros y con nosotras, que yo feliz de estar acá, como siempre, de estar al lado tuyo y de escucharte, básicamente. Bueno, muchísimas gracias. Cuando una se pone vieja se torna maestra y esto es inexorable. Por lo tanto, no es precisamente, digamos, no me arriende la ganancia. Bueno, muchísimas gracias a quienes organizaron todas estas posibilidades de intercambio y estamos en casa. Gracias, Mónica, muy especialmente. Bueno, efectivamente, yo voy a comenzar por algo que no está en el libreto, pero es necesario decir. Desde luego, la posición desde la que uno ha hablado es una posición feminista, una posición feminista relacional, es feminismo de todos los gustos, de todas las rayas, de cualquier colorido, felizmente. Pero cuando uso el término relacional, estoy refiriéndome sobre todo a una querida colega norteamericana, Karen Offen, que en algún momento hizo un trabajo muy, muy interesante, que fue bastante polémico, en la que ella pudo distinguir dos grandes causes de los feminismos contemporáneos, unos de tono relacional y otros de tono más individual. Podríamos decir que la gestión relacional de los feminismos es una gestión, un cauce, con una capacidad de agenda históricamente, que nunca desvinculaba, nunca podía desvincular la prédica, la búsqueda de la agencia por derechos de los derechos de los otros sectores sumergidos. Había una situación específica de la condición femenina, pero había una forma de derrame hacia la consideración de todos los otros grupos subalternos. Desde luego, con una particular expresión de solidaridad, entonces no se usaba el término solidaridad, solidaridad hoy quiere decir la solidaridad específica que tienen las mujeres, pero quiere decir que en ese cauce del viejo feminismo, de nuestras antecesoras, había entonces una situación de especificidad más una consideración de derrame a otros grupos subalternos, desde luego las clases trabajadoras, sin que eso significara, de alguna manera, exhibir responsabilidades a las formas patriarcales de los grupos de trabajadores. Eso por un lado. Esa fórmula Karen la llamaba relacional. Y después están unas fórmulas más individualistas, más apegadas a la idea de mujer e individuo, lo que no deberíamos dejar de discutir, pero en todo caso muy calzada en lo que sería la canónica vertiente liberal, en donde hay una propiedéutica que se apoya más en la condición de individualidad, de las mujeres, de las mujeres, y con muy poco acierto a fórmulas vinculares con, por ejemplo, las mujeres y las clases trabajadoras. Aunque hay de todo, porque algunas liberales, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, tuvieron algunas proximidades, es cierto, con los grupos de mujeres trabajadoras, pero eso es otra historia que no voy a contar aquí. De modo que luego ha venido, además de esta formulación de Offen, de Karen Offen, una serie de consideraciones acerca de muchas características que tienen los feminismos, dichos siempre en plural. Y hoy día, la verdad es que si el feminismo académico tiene una cierta persistencia, insiste desde luego en la formulación, que es indifensable de interrogantes, investigación y problematización, es evidente que en nuestro caso, sobre todo en la Argentina, ha habido una siempre relación, generalmente ha habido una relación, indescindible también con la manifestación, digamos, del movimiento feminista. No es solo la academia, es el movimiento feminista, más allá, digo, de los colores que éste haya tenido. Esto es bastante notable en nuestro país. No en todos los países es fácil la relación entre las mujeres feministas académicas y el movimiento de carne y hueso de las mujeres que se movilizan. En Estados Unidos las académicas feministas son académicas, punto. Eventualmente, algunas se convierten, desde luego, en grandes emblemas de politización de los movimientos. Pero no es esto obligatorio. Creo que debe quedar claro. En nuestro país tenemos felizmente hoy, y esta es la segunda cosa que quiero decir, un derrame de propuestas feministas que en verdad son muy, 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 muy coloridos. Y es muy conmovedor que haya, efectivamente, una adopción de fórmulas de subjetivación nueva entre muchas mujeres, que a lo mejor ni se dicen feministas, pero que sus comportamientos no pueden ser, digamos, no los vamos a rotular, lo de menos es caracterizar rotulando, pero que tienen una insurgencia típica de subversión femenina. Y que, en realidad, no se comparece con ciertas reglas que tenía, por ejemplo, que tenían aún los feminismos más relacionales, unas ciertas reglas que alguna vez, y hace poco volví a escribir, eran como movimientos de capilla, por así decirlo, ¿no? que era alguna fórmula de inclusión y exclusión, alguna toma de examen, a ver cuán feministas eran. Un, como dice Laurita Maso, a veces lo ha pensado mucho, una suerte de feministómetro. Eso ya detalló por completo. A nadie se le ocurría medir la condición del feminismo de nuestras congéneres. Y la verdad es que hoy, también es muy sorprendente, esa es la gran novedad, las cuestiones que tienen que ver con relaciones de género, géneros en plural, sobre todo con las manifestaciones polimórficas de la sexualidad, que construyen identidades exogenéricas mucho más allá de la polaridad de la mujer, me parece que hay un registro en la Argentina notable. Esto lo debemos conmemorar y festejar. Eso arraiga en unas fórmulas muy populares, muy entrañables a comunidades, que se han constituido, inclusive con identidad, entrada y salida propia, sin necesidad de rotular, y me parece que hay que festejar notablemente. Y ahora vamos al objeto. Yo he pensado una conversación, porque el asunto será conversado, acerca de lo que significa la fórmula de la soberanía del cuerpo que en estos momentos, y en todo momento, conviene decir, si bien voy de lleno a la cuestión, es la inexorable condición que tenemos de poder sortear la contingencia del embarazo. Un embarazo es contingente. Es una circunstancia contingente. Ir adelante con un embarazo que no se quiere, es una fórmula de fatalidad que origina un destino implacable al que de verdad no podría someterse la soberanía de los otros. Entonces yo voy a tratar de referir algunas cuestiones que tal vez son muy conocidas y otras menos, respecto inclusive de una tradición argentina que penaliza el aborto, pero que efectivamente, muy temprano, tuvo un acierto de no penalizar algunas condiciones en las que efectivamente las mujeres podían decidir por problemas frente a la violación, problemas de salud, problemas eugenésicos. Esto es bastante notable en nuestro código penal. Y es lo que se llama, digamos, todas las posibilidades que da el artículo 86, pero, digamos, con una comprensión histórica que ha sido un poco disímil y que evidentemente después de retomada de la democracia estuvo notablemente, pasó un momento paradójico, increíblemente, increíblemente, la cuestión de la violación durante la dictadura militar, por razones que voy a tratar de interpretar. Las violaciones efectivamente daban lugar a una intervención que no era punible desde el punto de vista del código penal, como dice, si bien hay una coma que siempre ha sido un problema en la interpretación, como dice, justamente, como faculta uno de los incisos del famoso artículo 86 del código penal. Entonces, a menudo nos preguntamos por qué la interpretación que hizo la dictadura del terrorismo de Estado era que efectivamente una violación, el producto de una violación, una intervención de aborto, no era punible. Digamos, la interpretación que podemos hacer sobre esta condición de posibilidad de no punir y que después se restringió y que después se volvió a abrir en las consideraciones, sobre todo con el famoso fallo FAM de 2012 de la Suprema Corte, que es, en fin, lo que voy a también tratar de comentarles, en realidad, lo que podemos suponer que durante el terrorismo de Estado había, como podríamos pensar en dos imaginarios relativos del grupo genocida. En primer lugar, la posibilidad de que su tropa, su tropa, embarazara a la persona y que en todo caso nos pudiera llevar adelante esta cuestión, con lo cual, y la segunda cuestión de una fantasía más macabra era que la fuerza subversivas podían violar a mujeres, con lo cual, el fruto de eso debía ser también el terrorismo. Yo creo que estas son las dos fraguas, ¿eh? Al, digamos, subversivo. ¿Eh? ¿Por qué salían subversivos? Yo creo que es por donde hay que fijarse en el imaginario epocal, que es verdaderamente contradictorio y paradójico. Pero no había discusión. No había discusión sobre que la consecuencia de una violación daba lugar a un aborto no punible. Ahora, en materia de, inclusive, de aborto punible en la Argentina, aborto punible en la Argentina, nosotros tenemos una circunstancia bastante interesante. es que la jurisprudencia se movió poco a lo largo de los tiempos. Y la jurisprudencia hace un cono de reserva. De algún modo hay algo bastante sofisticado. Hay como un cono de reserva. En primer lugar, porque, y yo he analizado, ¿no? Digamos, la evolución de la jurisprudencia y los casos en que se basaba la jurisprudencia respecto a abortos. 1930, por ejemplo, ¿no? Primero, nuestro código no penaliza la tentativa de aborto. La tentativa de aborto no es punible. Por lo tanto, si un juez quiere condenar a una persona, primero, ella misma haciéndose el aborto, la tentativa primero tiene que constatar que hubo embarazo. Porque si no hay constatación del embarazo, la maniobra, inclusive la jurisprudencia dice, tentativo de aborto de aborto improbable o no posible, tal como les cuento. A menudo tampoco las referencias que hay sobre nuestra propia jurisprudencia dan cuenta de una condición de, la condición de posibilidad es la de constatar el aborto y contratar entonces toda toda la toda la operación. Segundo lugar, cuando se han allanado consultorios, por ejemplo, digo, consultorios de obstétricas. Recuerdo un caso famoso en los años 30 en Tucumán, una obstétrica que seguramente hacía los buenos servicios, más jueces, gente de poder importante, etcétera, pero vaya a saber quién la denunció, se le allana el consultorio y se encuentran todos los elementos propios del control de la testarquera. No había ninguna posibilidad de decir que hubiera instrumental primero. Acá hay gente muy letrada en materia de instrumentales, ¿no? No había instrumental diferente, no lo hay. De modo que algo muy singular es que este juez retrocede, retrocede, digamos, no retrocede en lo que podría haber fallado, pero sí retrocede en una percepción que sobreagudiza la condición de posibilidad de que a esta obstétrica se la podía haber condenado porque se decía que había hecho este voto. No se pudo comprobar nada, en todo caso, le pide disculpas. Yo he visto el fallo. Y dice que no habiendo contatado nada, se le pide disculpas. La verdad es que es Tucumán en los años 30. Otra circunstancia es respecto de que, pasando para más adelante, por ejemplo, durante el peronismo, durante el peronismo no hubo ninguna tentativa de modificación, ni el Código Penal, ni la supervisión de los servicios. Ustedes saben que una serie de codificaciones respecto de regulaciones, etcétera, y manifestaciones diversas en torno de mejorar las condiciones de los propios servicios, etcétera, normativas y tal, no se encuentra ninguna circunstancia que agrave, por ejemplo, la super, que haga más grave, la supervisión de servicios de obstetricia y ginecología. No la hay y no se encuentra. Alguna vez, con la querida Susana Torrado, tuvimos una bellísima discusión, la que creo que gané de cago a rabo, y era que había habido una formulación pronatalista en, digamos, sobre todo en el peronismo y no en hebero. Primero, los planes que en Ales en uno se dice rápidamente que bueno, que está más asociado la idea de crecimiento vegetativo y más que a crecimiento migratorio, etcétera, etcétera, pero no se va a encontrar ningún dispositivo de control sobre los servicios gineco-obtéticos. No hay ninguna. No hubo ninguna tentativa de modificar el código penal y creo que sí, porque yo, digamos, sigo pensando que esto es así. Primero, el Estado argentino, más allá del imaginario maternalista que también las feministas tenían, más allá de todos los imaginarios patriarcales progestativos, una cosa es el imaginario patriarcal y otra cosa son políticas públicas a favor del natalismo y no se rejitan la Argentina. Mi querido historiador amigo Hernán Otero dice, no hubo políticas pro población en la Argentina, no las hubo. Hubo la gente casualidad de todo caso, pero ustedes no van a encontrar ningún reclame, ninguna información adicional durante los años del peronismo, ninguna alerta acerca de, por ejemplo, en materia de pronatalismo. Y hay un dato notable que les voy a contar. En el año 1945 se produjo en la colonia Oliva, la colonia de alienados, Oliva de Córdoba, una especie de Moyano y Borda todos juntos, un tremendo edificio que ha sido bastante analizado, se produce el embarazo de una internada, 28 años, alienada, y los médicos llaman al padre, el padre que vivía en Entre Ríos, padre de la muchacha, ordena el aborto. Aborto que se le practica en el hospital y los médicos que intervienen fueron denunciados por las monjas y el cura de la colonia. Es uno de los pocos casos, poquísimos casos, en que profesionales médicos fueron llevados a tribunales condenados en primera instancia y con causas firmes después de la segunda instancia. Eso ocurrió hacia el 45-46 Córdoba, ustedes se imaginan, esa Córdoba tan conservadora de esos años, pero la condena de los tres médicos fue un hervidero dentro de la propia comunidad médica. Quien interviene como perito de parte, la verdad que todavía le debemos una tesis doctoral, es un tipo liberal vinculado al partido a la Unión Cívica Radical, Nero Rojas. Nero Rojas oficia de perito de parte a favor de los médicos, pero la segunda instancia los condena firmes. No me acuerdo si son cuatro años de prisión, inhabilitación, etc. Pasamos al año 46, esto queda a inicios del 46, queda firme la sentencia. Les voy a decir por qué pudieron, por qué el juez y los jueces actuantes pudieron condenarlos. En primer lugar, porque la llenada estaba en un lugar determinado, había evidencias de confinamiento, evidencias que tampoco había prueba de embarazo, evidencias contadas. Pero, el padre de la muchacha, que ya era mayor de edad, 28 años, no había hecho, no había confeccionado un acta regular por el cual seguía siendo el retorno, quizá era el dinero, y no era automático. Tenía que haber un acta formal en el cual él seguía siendo el responsable. Como faltaba ese aspecto legal, obviamente los jueces encontraron que no había ningún derecho de parte del padre a consentir. La pobre muchacha no tenía absolutamente la, digamos, no estaba bajo lo que podría ser el significado tremendamente importante del acta formal de la tutoría por su incapacidad. Pero les cuento algo. Ustedes saben que en febrero del 46 hubo elecciones y ganó las famosas fórmulas de la polonia. Cuando llegó el 31 de diciembre de 1946 en su facultad de presidente de la nación, ganó, como ustedes saben, ¿qué hizo Perón? Ustedes saben que facultad reducir el sí absolutoria por parte de le levantó la condena. De modo que hizo una prueba empírica completa acerca de, yo diría, incompleta, pero bastante importante respecto de lo que fue, digamos, para, de alguna manera, sitiar, poder ir a un sitio a la idea de que hubo un pronatualismo en la época del peronismo y que podría haber habido una consagración mayor a los efectos en algunos lugares. Ustedes saben que cuando la situación brutal de la invasión a París se modificaron brutalmente las penas con relación al aborto hasta penas de muerte. Porque es muy conocido el trayecto pronatalista tanto del nazismo como, por ejemplo, Franco en España, etc. Para tener pronatalismo, quiero decir, tiene que haber una concurrencia de varias cuestiones. Entre ellos un pago por prima, no es el reconocimiento solamente del salario de la mujer, se paga por prima. Se reduce la posibilidad de que las mujeres trabajan, fuera de casa, y desde luego se sobredimensiona la punitividad de quienes intervienen para hacer aborto. Eso es clásico en todos los sistemas pronatalistas. Por lo tanto, la verdad es que volvemos para acá, la mirada, y quiero decirles que con relación a las circunstancias del aborto hay un famoso fallo natividad frías de 1966, 66, que es notable, que sienta una jurisprudencia notable respecto del secreto profesional. Es un fallo que también hubo la tentativa de correrse del fallo no hace mucho tiempo y se volvió a la fuente de esta jurisprudencia que es el fallo que se hizo en realidad en plenario plenario, son como 12 firmas las que acompañan el plenario de natividad fría. Se trató de lo siguiente, un médico atiende a una señora y en su condición de profesional obviamente recibe de parte de ella la confesión de que se había hecho un aborto. El médico denuncia la situación. ¿Y cuál fue el fallo? Los médicos están obligados a secretos profesionales. Es algo que a menudo los médicos tienen mucho temor porque la corporación médica sigue siendo muy tenerosa inclusive para aplicar el protocolo y todas las fórmulas que hoy existen para acompañar el protocolo y la decisión por parte de una embarazada de muy adelante y con toda la garantía que le da también el código penal en ese caso lo que quiero decirles es que el secreto profesional significa un aspecto que los propios médicos a menudo no saben que están muy amparados por un fallo que conviene volver a revisar lo que es interesantísimo lo que se sostiene. La verdad es que a menudo decimos que si se vulnera el secreto profesional no hay ninguna profesión que quede en pie. El abogado penalista que obtiene la confesión por parte de su defendido de que es el homicida ¿por qué tendría que contribuir al derecho de él? Sería un disparate. El cura es cierto que hay un límite para el secreto profesional de un cura es cierto pero es evidente que entonces se quebrarían aspectos fundamentales de los pactos que tenemos para la interacción social. El fallo de la actividad fría es un fallo extraordinario por el cual que la completamente culpada la víctima no puede ser no puede ser pasible de ninguna acción primero porque además la situación es de clara condena a la interrupción del derecho a la digamos a la lesión del carácter secreto de la profesionalidad de México. la verdad es que la acordada más reciente así se puede realizar muchísimos fallos queda claro que nadie puede condenar si no hay evidencia clara de que ha habido un aborto que la autora digamos no se puede condenar que la tentativa no es unible y que por otra parte hay una gran manifestación de digamos de hoy día de posibilidades gran manifestación me refiero a las alianzas que hay en torno del cumplimiento por ejemplo de los protocolos de atención para los actos de aborto no punibles es el caso de las voluntarias el trabajo que se está desarrollando por ejemplo en el área de Chubut y de Nujén respecto de este acompañamiento que no sé si ustedes conocen hay ahí un voluntariado muy notable inclusive a propósito de la disponibilidad de misoprostol sobre todo en digamos en en la en la reserva de los recursos que tienen estas acciones voluntarias yo quería decir que el fallo de la corte en ese punto también ha de ir a ser visitado porque ha sido muy 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 de mucho significado porque efectivamente es el que ha podido amparar pero no suficientemente y me voy a referir especialmente al problema de la comunidad médica con relación a la corte la comunidad médica es una comunidad claramente vulnerable respecto de y vulnerable respecto de sus propias marcas de principios sus principios son muy vulnerables orillan desde luego entre lo que podría ser la fantasía negativa porque pueden ser objeto de persecución etcétera etcétera entonces en ese caso hay una actitud de mucho miedo una actitud muy muy vacilante que lleva a posiciones tal vez no tan pensadas en orden a actitudes conservadoras pero que terminan siendo completamente conservadoras hay otro pequeño grupo que tiene una actitud adherente no cabe duda es el caso por ejemplo que ha permitido la instalación de una cátedra en Rosario en este momento situación que celebramos de manera particular ustedes saben que esa cátedra ha ido adelante a pesar de la tremenda hostilidad que ha recibido de diversos grupos de diversos digamos de diversos movimientos multireaccionarios y generalmente los movimientos que tienen que ver con probida etcétera etcétera pero también de parte de las propias comunidades y después hay lo que podríamos decir una actitud completamente hipócrita la actitud adherente es una actitud todavía me parece necesitamos hacer más investigación sobre esta la actitud adherente es una actitud que a veces anega en la falta de cooperación del resto de la propia comunidad digamos del servicio y la actitud hipócrita creo que no va a dar pena extenderse sobre esta porque es la típica actitud de los profesionales que están contra la realización de los abortos aún de aquellos no punibles desde luego pero que en sus consultorios privados no hay ningún problema en asistir e intervenir con la de modo que hay un una un doble raseo en esta circunstancia esto es muy digamos está muy tipificado yo creo además que efectivamente se trata de digamos de un grupo profesional que no tendría ningún problema en practicar abortos no ha tenido históricamente problemas en practicar abortos la verdad es que tiene muchísimo que ver también ya que les he traído unos relatos históricos acerca de cómo se ha construido con prudencia y qué ha pasado a menudo con estas situaciones la realiza en nuestro país de que haya sido condenado los profesionales médicos es rarísimo esa condena de los profesionales médicos el caso de los tres médicos cordobeses constituye uno de los casos más excepcionales además porque eran los tres los condenados fueron los tres uno un poco más que los otros porque se decía que era el que había tenido mayor interrupción un poco para ir cerrando porque me gustaría escucharlas escucharlos escucharles es que si se piensa en el camino de la transición demográfica de nuestro país la Argentina ingresa a la transición demográfica en manera muy temprana a finales del 19 la transición demográfica es ese modelo demográfico por el cual cae la mortalidad cae la fecundidad en general en algunos lugares la caída de la mortalidad es un poco antes anticipándose en el caso de Francia modelo notable de transición demográfica uno de los países pioneros en materia de marca del nuevo padrón demográfico y luego entonces hay una caída de la tasa de fecundidad que se va a hacer va a hacer una curva cada vez más descendente a medida que se transita el siglo XX la Argentina es pionera en América Latina bueno en Uruguay un poco menos pero en materia de transición demográfica tiene que ver muchísimo muchísimo desde luego la transición demográfica con una una doble doble comando hay unas condiciones materiales podríamos decir sociales fundamentales y hay otras que tienen que ver con los tonos de sensibilidad y con algo que evidentemente las feministas siempre hemos analizado y es una insubordinación baja de bajo tenor pero decidida por parte de las mujeres porque la la no natalidad es una decisión de las mujeres de modo que la Argentina no podría explicar sus tasas de caída demográfica si no fuera se imaginan en 1910 cuál era 1920 el éxito posible de las técnicas anticonceptivas todas completamente curadas por un día de Brasil absolutamente desde luego que una de las técnicas más usadas y no solamente por los sectores populares en encuentros interruptos pero hay muchos niños y niñas nacidas por encuentros interruptos de modo que es evidente que debió asistir una fuerte intervención para interrumpir el embarazo la verdad es que alguna vez yo hice un trabajo hace mucho tiempo mostrando que las sobre todo las obstétricas que hacían los trabajos de intervención para interrumpir el embarazo que no se denunciaban completos pero que aparecen vean los avisos desde 1910 1920 hasta gracioso la cierta criticidad con que se anuncia aviso una partera culara de tal partera formada en Milán alguna puede decir formada en Milán había mucha partera que había venido de Europa mucha nativa pero dice así trabajos es convención me quieren decir qué quiere decir trabajos especiales convención común no es una ni dos desde luego se va a incrementarlo en 1920 son muchos más los avisos y es aquí la fórmula más pública de anunciar que hay trabajos de interrupción voluntaria del embarazo desde luego la tasa de mortalidad todavía no la conocemos bien respecto de las pobres mujeres que murieron a causa del aborto desde luego sigue siendo hoy la principal causa de muerte materna aquí y en todos los lugares de América Latina en donde la verdad es que Chile ha avanzado ahora últimamente pero en realidad el avance de Chile es el que se compadece prácticamente con nuestra inciso el aspecto 1 del artículo 86 del gobierno penal es lo que nosotros ya teníamos desde la codificación penal el caso de Uruguay que también ha ampliado desde luego ha franqueado mucho más las condiciones de posibilidad y el caso de Ciudad de México son los únicos digamos el caso insisto el caso de Chile apenas se parangona con una situación que nosotros ya teníamos y es evidente que se trata de un problema de salud pública de evitar tantas muertes de gente muy joven de mujeres jóvenes generalmente en su 85% de sectores comunales esto es así es inexorable digamos esa es la condición de modo que la Argentina tiene una cierta legitimidad para el aborto en condiciones de sostenibilidad de recursos y unas condiciones mortales para quienes no tienen posibilidad de recursos pero mi punto de vista va más allá del sanitario porque me parece que este es un aspecto tremendo de la cuestión pero sobre este aspecto desde mi perspectiva remarco la situación decisional de nuestra humana condición de mujeres sí es un problema de salud pública pero es un problema de derechos humanos por parte de las mujeres es un exante de la cuestión de salud quiero con esto cerrar y decirles que desde luego una vez más digo desde luego porque en los últimos años hemos venido todos los años presentando porque los proyectos para no punir el aborto hacerlo gratuito accesible etcétera etcétera propio de todos los servicios de salud han significado unas circunstancias muy conocidas de presentación del proyecto no conseguir nunca un estado digamos de deliberación en plenario y una caída estrepitosa del estado parlamentario de los proyectos que obligan a que prácticamente año tras año haya que presentar una iniciativa en torno del proyecto quiero decirles que yo también tengo una identidad militante en este campo con un grupo que es incidencia transversal es un grupo que reúne a mujeres de muchos grupos y que desde luego estamos todas encaminadas en la propuesta general que en realidad une a todas las fracciones posibles los colores de las feministas en nuestro país si hay un punto de vista en el que todos los feminismos están convergiendo es en esta necesidad de abonar los derechos humanos de las mujeres permitiendo la accesibilidad gratuita al aborto frente a embarazos no para cerrar voy a decir el embarazo es una contingencia no se puede convertir en una fatalidad el embarazo es una decisión y evidentemente si no hay capacidad decisoria para llevar voluntariamente adelante todas las consecuencias y el fruto finalmente el crecimiento de un nuevo ser humano la capacidad que hay que otorgarle a esa vida si cuando un niño nace es un acto extraordinario y al mismo tiempo es un acto que todavía en las condiciones de cierta imposibilidad de la completud de derechos por parte de las mujeres significa que sean las mujeres las principales responsables de esa vida y además con la idea de extensión de derechos de la niñez y de la infancia yo diría que las madres son a tiempo completo hasta que los adolescentes inclusive llegan a vetas de policía porque efectivamente también estamos en una esfera de derechos en donde hemos extendido mucho más el panorama finalmente de la adolescencia no hay adolescencia que puede ser tardía pero que si bien estamos considerando cambios actitudinales en muchísimos varones padres desde luego ha habido cambios muy importantes yo creo que sí y esto lo digo a menudo tal vez ya lo he dicho alguna vez acá no sé si hay cambios extraordinarios en los padres no tengo dudas van al supermercado eso es extraordinario pero digo ustedes saben que todos los estudios analizan que el 70 85% de todas las tareas que tienen que ver con la contracara fundamental de sostenibilidad de la vida en la cual hay una nota muy interesante que hablaba de quién le cocinaba a Adam Smith quién hace la trastienda es un viejo tema que tomó en su inicio yo diría la consideración alguna consideración fundamental del propio marxismo en sus inicios acerca de que bueno y algunas autoras llegaron a pensar en un modo de producción que era la reproducción que no se podía conseguir el modo de producción capitalista sin el modo de producción de una gestión de lo cotidiano la verdad es que eso es además no 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 tiene solución de continuidad la gerencia doméstica no tiene solución de continuidad para ir cerrando pues ya estoy anunciando que cierro y me empujasmo más yo digo que ustedes saben que una de una gran colega Isabel Larguía que vivió a largo tiempo en Cuba y tal una de las más incidentales feministas de la década de los 70 y 80 cuando todavía una nuera feminista Isabel hizo un trabajo notable hablando de la economía invisible y además comentando cómo los nuevos aparatos eléctricos que podían resolver todos los servicios para gestionar la casa se convertían finalmente en nuevas oportunidades para estar más ocupadas si había un lavarropas que ahorraba tiempo las mujeres ah bueno entonces ahora voy a fregar mejor los pisos y si había algo para digamos ustedes saben todas esas máquinas que se inventaron ahora ya no se usan más pero aquellas máquinas para ponerle cera al parquet y hacerlo brillar que era bueno eso también fue todo un adelanto tecnológico resulta que ese tiempo se ahorraba para coser mejor las cortinas y en fin y así por delante quiere decir que no tiene solución de continuidad la gerencia doméstica no tiene solución de continuidad me he ido un poco lejos pero finalmente quiero terminar en algo no se trata de compartir ¿qué es esto de compartir? de colaborar es íncito es una obligación que debería ser tan inmanente como lo es para las mujeres no necesitamos colaboradores por favor colaborar cooperar ayudar perdón entonces quiero decirles que hay una trama de gran significado cuando se trata de embarazarse con en circunstancias que no son efectivamente cuyas consecuencias esos embarazos que tienen que llevan obviamente a la necesidad inexorable finalmente de dar a luz no es precisamente un porvenir no solamente no interesante para las propias mujeres tampoco es interesante para las criaturas así que aquellas personas que están preocupadas por la provida efectivamente decimos es el nombre de la vida de la vida bien vivida de la vida dignamente vivida es que proponemos obviamente que se termine con la punición del aborto en nuestro país bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario sugerencia hola dora quería pedirte como dos reflexiones o dos preguntas en relación a lo que hablaste uno lo que hablaba sobre los equipos de trabajo sobre los médicos o las parteras o las obstétricas digo quienes realizan instrumentalmente la práctica del aborto quería preguntarte una reflexión en torno a eso vos hablabas de como grupos marcados un grupo de adherentes de aquellos que venían realizando la práctica formándose sin conflicto porque claramente eran adherentes de otro grupo que eran los hipócritas que estaba también descripto y yo creo que hay un tercer grupo pero quería preguntarte tu reflexión acerca de cómo lo ves o cómo lo problematizas que son aquellos que no eran adherentes ni hipócritas digamos hasta hace un tiempo pero que sin embargo sobre todo los obstetras los médicos obstetras pero que hasta hace un tiempo se paraban en que los buenos no eran los que hacían los abortos digamos porque no estaba ni problematizado el derecho de las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos y mucho más lejos la formación médica en torno a la formación de derechos y que entonces este tercer grupo que es con el que hoy más venimos tratando de trabajar porque los adherentes explícitos sobre todo en el ámbito público son pocos muy pocos y los hipócritas no nos importan mucho digamos más que para visibilizarlos pero que este grupo digamos que están conflictuados vulnerados y no sabiendo como para dónde y no hay ni una legislación que lo acompañe ni una política pública y que me parece a mí que está poco problematizado porque hoy a lo que lo tenemos es casi arrinconados conflictuados digamos y que en ese arrinconamiento conflictuado a veces vulneran más los derechos de las mujeres todavía digamos aún hasta sin quererlo porque no lo problematizan entonces esta era una primera reflexión que quería un poco no es el tercer grupo un poco yo dije son los vacilantes ¿no? un poco tienen miedo un poco tienen la prudencia un poco tienen obviamente hay una fuerte capacidad de rendirlos cuando alguien dice lo que es la denuncia posible en realidad que insisto el secreto profesional tiene larga jurisprudencia en la gente de modo que hay que trabajar mucho en ese grupo que me parece que es el más amplio porque al final es el grupo digamos y cuando me refiero grupo médico grupo de que está vinculado en general la autentrisa en la ginecología y sus ayudantes cooperantes colaboradores porque también ahí hay marcas de la resistencia y una una cierta obstinación hacia adelante por así decirlo que a veces puede quedar sumergida justamente por falta de lo que necesita la condición humana necesita necesita una cierta afirmación en en ser más que uno necesitamos el grupo necesitamos un colectivo ahora en un hospital yo he estado muy cerca de los hospitales de Santa Fe donde efectivamente ha habido una efervescencia no lo mencioné en torno de la objeción de conciencia de repente muchos pero hay mucho medroso con objeción de conciencia porque el otro objetó conciencia y hay una especie de bueno donde esa objeción de conciencia lleva inclusive la no aplicación del protocolo que ha sido en realidad al que adhiere la conciencia que es boicoteado fuertemente por estos grupos médicos que hacen objeción de conciencia bueno hay que trabajar ahí pero sobre todo hay que trabajar con estas cuestiones que a ellos les interesan mucho que es lo que pasa desde el punto de vista judicial yo sé que en algunos lugares donde el protocolo ya digo ha sido adoptado pero resulta que abajo no hay una negativa la negativa generalmente se da a través del mecanismo de la objeción de conciencia es un mecanismo extrañamente usurpado por los conservadores la objeción de conciencia era un trámite de oposición a las fórmulas no libertarias del Estado esa era el trámite lo hacían los libertadores lo hacían los libertarios lo hacían los socialistas etcétera pero resulta que ahora se ha puesto de moda la objeción entre las fuerzas reaccionales de hecho quiero decirles que hay un proyecto de ley en este momento que es completamente ofensivo y sobre el cual me llama la atención porque no veo que haya que haya un clamor general es el famoso libreto mandado por el poder ejecutivo no es una diputada de una fórmula combinada con algo que ya no tiene cuestión liberal el proyecto es completamente no liberal se llama proyecto de libertad religiosa que en realidad obtura la libertad individual y que ese proyecto dice que los funcionarios en orden a su moral religiosa pueden oponer objeción de conciencia y con eso tributar a lo que sería el no civilismo del Estado y la no el no acatamiento a la ley el Estado es diastolicista le ha sido generalmente muy nocivo pero cuando el Estado avanza en materia de protección y en materia de digamos afirmación y extensión de los derechos humanos bueno la verdad es que ahí en fin hay que hay que hay que ampararse y hay que amparar estas estas formulaciones de la gobernanza en orden a nuevos derechos y bueno tendríamos este proyecto está ahí yo espero que lo retiren porque es la verdad significaría por otra parte es algo de antología respecto de la cierta cristalización intelegial de la cosa habla de objeción de conciencia por parte de las instituciones no puede ser que el recinto Tita Merelo tenga comisión de conciencia habría que preguntarle no sé es una insensatez desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista de la racionalidad y de la mental pedirle a una institución que tenga objeción de conciencia en fin de modo que bueno me fui un poco lejos pero estoy de acuerdo contigo en que el trabajo mayor es el equipo de salud que está en una cierta situación de neutralidad que no es tanta porque está atraído por los más sobre todo por el grupo que plantea yo diría valores más hipócritas que verdaderos de luego hay gente que cree obviamente yo admito eso pero lo que es inadmisible es esa verdadera conflagración de la verdadera ética si alguien no está no está de acuerdo con los abortos la verdad es que no debería hacerlos en un lugar ni siquiera será que se te con respecto a la posibilidad de que en el consultorio privado se haga pero no es así hola buenas mi pregunta va más por el lado un poco en relación a la pregunta de recién el incremento de lo punitorio o incremento o bueno viene a ser bastante de lo punitorio sobre las acciones abortivas responderían ahora actualmente a un aumento o sea a un mayor peso de la iglesia a un plan pronatalidad o natalicio a un poco de todo o a qué porque que haya un grupo tan grande de adherentes digamos es porque hay mucho miedo y mucha desinformación y en la comunidad médica se vive mucho eso la mayoría de la gente no sabe realmente está desinformada tiene miedo y eso es porque desde arriba se baja digamos como se fomenta el desconocimiento y el miedo entonces claramente responde a una política pública y es por qué por darle más peso a lo religioso o hay un plan de aumento de realmente o qué en alguna medida sí los poderes constituidos son los poderes constituidos y ya se sabe que su capacidad siempre es más reaccionaria que propiamente progresista ahora en este momento que es completamente crepuscular en materia de retroceso de derechos y que estamos enfrentando primero nada menos que este proyecto de ley sobre el proceso de derechos hace poquito yo publico una nota hay que salir paginados en que dice esto no es un proyecto liberal porque en realidad hay que medirlos con la vara corta de lo que parece que resumen que son a veces es más fácil describir por lo que no son que por lo que son digamos los actuales equipos de gobernantes hay hay desde luego marcas muy fuertes conservativas ahora bien es también paradójico porque tengo noticias de que por ejemplo es paradójico es paradójico yo con esto quiero ser muy sensato por ejemplo digo algo que se con suficiente yo diría con suficiente fuerza de empírica no de conjetura aunque se han deshecho en general todos los equipos que tenían que sin embargo estoy sabiendo que han comprado mucho misoprotón es notable pero digo doy esa noticia porque puede ser que estemos frente a una situación de oxímor ¿no? el misoprotón se vende mucho se puede vender mucho y dice que hay más abastecimiento que antes desde luego eso puede también coincidir con que por la superficie sabemos las dificultades que tiene el protocolo en la provincia de Buenos Aires en este momento concretamente pero a mí me parece que en la época de posverdad también hay una situación que puede ser de gran contradicción ¿se entiende lo que quiero decir? porque lo que me ha he podido constatar esto que digo de la compra de misoprotón en fin todavía es poco temprano para sacar conclusiones pero no no me llamaría la atención para nada que por otra parte hubiera mayor eficacia por ahí ¿no? en términos de aborto me refiero inclusive de consultorio privado sin ningún y en algunos casos llama sí poderosamente la atención desde luego sé que esto está sobre todo distribuido en la provincia de Buenos Aires pero bueno acá hay gente del equipo de los equipos de salud probablemente pueda constatar o no pero me hace es reiterado el informe que se tiene respecto de la compra de productos ustedes saben que era está un poco retaseado etcétera pero que notablemente en esta temporada se ha liberado mucho entonces no sé si te respondí de todas maneras sí muy orgánicamente sobre todo son las altas jerarquías de la iglesia católica en general hay 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 organizaciones dentro de la iglesia católica que ya sabemos cuáles son obviamente y la alta jerarquía yo tengo mi duda respecto a lo que sería el bajo clero y la otra cuestión es que sí no me escapa que los grupos más fundamentalistas en esta cuestión no están en el seno hoy de la iglesia católica sino en todos que también hay diferencias hay diferencias entre ellos en el seno de estos grupos evangélicos más proactivos en materia de que se han opuesto con enorme radicalidad al matrimonio igualitario que se han opuesto con enorme radicalidad a la ley de identidad de género y que son están muy actuantes lo mismo pasa a Brasil pero en Brasil además bastante más trágico porque en Brasil esos grupos muy conservadores que no pertenecen a la iglesia católica han tenido una expansión en el parlamento notable más del 17% de los escalos parlamentarios en Brasil están en manos de los grupos más fundamentalistas cristianos evangélicos que no tienen no no responden desde luego no responde la iglesia católica sino sobre todo a estos obispos de estos segmentos de religiosidad bueno yo pertenezco a un equipo que hace interrupciones legales de embarazo y usted marcó como una no punitividad hacia el artículo 86 pero en el caso de las situaciones de violación en los últimos años nosotros yo como ginecóloga digamos atravesé mi propio cuerpo tengo 55 años 30 años de profesión todas esas situaciones de paradigmas con respecto al aborto aún en los primeros años desconociendo el artículo 86 en la práctica médica y en el último tiempo cuando aparece digamos de nuevo esa apertura que usted comentaba con respecto a la aparición inclusive del fallo fal de los protocolos la cuestión en los equipos digamos en lo que se vivencia en esas diferencias ¿no? de los hipócritas los que están en el medio y los que estamos atravesando la práctica con respecto a la violación hay como una cosa más posible pero la aparición del causal salud la aparición y en ese causal digamos la complejidad de abrir esa problemática para el profesional ¿no? y empezar a comprender esos causales y poder incorporar la no formación en ese sentido es donde veo más la complejidad digamos y la pregunta era concretamente si en esta cuestión aparecer este causal y confrontar e interpelar hacia los equipos suma y donde tampoco hay una decisión política concreta con respecto a eso este conflicto avanza si hay en ese conocimiento suyo algo que haya pasado con respecto a esto otro a lo largo de la historia primero felicitaciones por tanta por tanta resistencia ¿no? es difícil sostener perspectivas punto de vista justamente en estas tres posibilidades que hemos mencionado ¿no? porque ahí evidentemente ahí digamos lo que puede fraguar es en todo caso la idea de esta que está más a mano es la denuncia la justamente la intervención cuando se trata del problema de salud es espinosis porque es materia opinable en todo caso como es materia opinable es materia opinable y cierto dentro pero hay gente que va a seguir opinando aunque lo que pasó ustedes saben que hay lo que pasó fue en Santa Fe el caso famoso de la bueno de la pobre muchacha que ¿eh? el caso severo es un caso paradigmático justamente el caso severo es el que acelera en en Santa Fe el que va a acelerar rápidamente le diga bueno a este protocolo hay que hay que hacerlo observar aún como digo la situación tan adversa que plantea la comunidad médica con la objeción encuentro que ahí hay sí una situación todavía que hace desistir a los que pueden ser protoderentes porque ahí se coloca una situación opinable se coloca en el temperamento de los criterios etcétera etcétera y en ese punto tampoco tenemos muy claro tampoco porque el protocolo era violación el fallo fall tiene que ver claramente sobre las circunstancias de la zona y es evidente que ha sido el gran paraguas este es el gran paraguas más allá de que el paraguas todavía no no sirve del todo pero yo no voy a decir algo una vez una creo que en 2004 una una diputada me vino a ver a ver si era interesante que pudiéramos forjar ya ve he visto largamente para ver si se podía hacer un proyecto de ley respecto de justamente articular más los sentidos del 86 en orden a justamente la no punibilidad y ponerlo más y yo le dije que francamente no me parecía interesante porque lo que nosotros teníamos porque es primero el debate era exactamente el mismo que para el aborto no punible en que para no punir aborto en general y para dar la lucha no le íbamos a dar por perfeccionar las dificultades que tenía allá entonces no sé si fue por eso que desistió pero creo que pero en fin yo creo que ahí tiene razón hay una situación en la que todavía hay mucha oscuridad es cierto que en algunos casos puede haber una junta médica puede haber todas las digamos sí sé de algunas circunstancias en que frente a gravedades inexorables yo decir algo que también es del tono de la historia ustedes saben que siempre hubo una corporación de médicos católicos en la Argentina no sé ahora cómo está pero una vieja corporación que tuvo muchas pasiones en los años 30 y 40 el debate entre ellos era interesante respecto al aborto porque los que eran neumonólogos los que trataban tuberculosos decían que patólicos como eran que no era posible seguir adelante con el embarazo de modo que si bien las posiciones estaban ahí un poquito divididas pero yo diría que había una larga autorización en un trabajo hizo una querida colega en la Pampa sobre las las comunicaciones de este grupo y es clarísimo que por razones eugénicas ahí no eran en todo caso el apoyo de la Eugereza era muy fuerte la Eugereza fue una rara circunstancia ideológica que acometió a derechas izquierdas centros y todo lo demás la Eugereza fue una especie de inundación desde fines del siglo XIX tenía que ser eugénicos entonces la Eugereza también obviamente en su carácter la Eugereza negativa que era justamente bueno tratar por todos los medios de negativizar lo que sería lo que era la apropiación de gente que estaba enferma etcétera de modo que es verdad lo que dices hay unas situaciones que pueden ser consideradas como críticas si hay una joyatura digamos crítica en el sentido que puede haber una voz pero el problema es el cono de sombra que se abre respecto de justamente lo crítico y no crítico del estado de salud y hasta que no es hiper crítico y de muerte eso es lo que entiende finalmente la medicina y no la criticidad de un problema que se va a revelar como ah pero si ella aguanta está bien está claro eso es más o menos el principio del establishment médico ¿no? en fin a mí me parece que con el caso Acevedo hubo una reconsideración y se me consta me consta que pero así capilarmente ¿no? muy capilarmente que si hubo acuerdo junto a médica hubo finalmente se llevó adelante la intervención pero es muchísimo más costoso mucho más desgastante y además obviamente digo tiene una atribución de sentido que es opinable por lo tanto como a menos que bueno digo conozco casos en que era efectivamente era indiscutible pero es bueno ustedes saben que ahora en estos días había un caso que tiene que ver con la intervención no sé bueno la primera en el fue en es en Chubut ¿no? en América en América bueno no tiene nada que ver con no es consecuencia de la intervención eso está clarísimo pero bueno ahí está justamente el problema es como está opinando ¿eh? inclusive dice que el aborto no es porque no fue por probar que no fue la punta porque la condena por las lesiones hipotéricas de la la consecuencia de la aborto exactamente ahí siempre va a encontrar un expediente médico que diga en fin porque por ahora se ha estado basando justamente en los criterios que le han aportado pero bueno yo confío que en cámara eso no pasa yo confío que en cámara no pase la verdad es que no como se insta en la opinión ¿cómo se da el sentido de la vida? y eso por ahí perdón ¿no? se viene a tomar en todas las cuestiones del conocimiento de la comunidad con un sentido no completo porque en la edad que no se puede utilizar porque no se puede leer concretamente lo que sucede instala y sostiene el miedo y el retraso y la corrija eso justamente obra como paralización de aquellos cuerpos médicos que están más dispuestos pero bueno ¿no? es decir ahí hay una soberanía del miedo de nuevo ¿no? y generalmente la gente no está dispuesta a muchos riesgos esa es la cosa yo confío que en el caso de la médica de Chubut en la segunda instancia o lo que si se sigue si se sigue los fallos con relación a perspectiva de género los fallos ¿no? porque ahí se tiene que poner perspectiva de género no hay otra ahí hay ese fallo tiene que ser culminado por esa perspectiva sé que esta médica está bien acompañada tiene buenas defensas digo si se acompañan algunos fallos respecto de ¿cómo se ha transformado? a pesar de todo a pesar de lo paquidérmico que es el derecho de las dificultades que tiene magistradas también y magistradas respecto de la incorporación de los nuevos derechos sin embargo hay un momento en que felizmente se quiera la cadena de significados reaccionando o sea a veces es echar el juez de primera instancia cuando pasa la segunda porque acá hay un fogoneo evidentemente en materia de relaciones de género en donde hay una composición evidente relacional de género felizmente se pasa todas las instancias nadie se queda no se bueno en general la gente no no se queda con el primer fallo y ahí lo que yo observo es que en primera o en segunda aparece lo que podría ser el correctivo de forces mayor de una sensibilidad de perspectiva de hecho el ministerio público está haciendo aparecer haciendo circular los fallos que son muy importantes justamente porque algunos justamente en materia de secreto profesional hay varios fallos que se apegan a esta a esto que ya es una jurisprudencia el caso de Santa Fe es notable porque Santa Fe también por una por una disposición de su supremo tribunal es notable ahí no se admite el secreto profesional es increíble pero es muy inconstitucional es notable pero ese es el caso del tribunal que bueno Santa Fe es diastole y sístole es un lugar en donde la comunidad tiene un poco gobierno en las instituciones de salud y al mismo tiempo bueno tiene marcados retrocesos en términos de esto de una especie de pandemia de la objeción de conciencia y también respecto de este desacierto del tribunal superior respecto del secreto profesional que en realidad está convalidado prácticamente porque es jurisprudencia bueno muy establecida pero yo quería preguntarte si por lo menos hay estudios o análisis de tu impresión de la percepción de la comunidad en general respecto de la decisión o no de abortar en los tiempos de ni una menos podemos decir que es como un tiempo que instaló por lo menos que existe algo que es ni una menos que se refiere al tanto hacia las mujeres en ese contexto y en este contexto político es decir si vos notas algún cambio respecto del aborto en el contexto de ni una menos y en tiempo político nosotros tenemos investigaciones que se han realizado con bastante plausibilidad metodológica siempre es muy difícil hacer un survey digamos que sea que cubra con eficiencia metodológicamente lo ideal sería no la muestra digamos así de época no representativa pero es muy difícil hacer una muestra representativa clarísima y es muy y necesitamos en todo caso digamos volver a empinar la posibilidad de que se haga las encuestas anteriores recuerdo debe ser una de las últimas la que hizo María José libertino hace unos bastante tiempo atrás alguna otra cuestión que ha aparecido por ahí salvando digo los problemas metodológicos lo que se parece que se expresa es que en torno del 68 70% de la población está de acuerdo con destinalizar el aborto hay diferencias según las edades entre las mujeres no debe sorprender que entre las edades más jóvenes haya menos y ahí hay menos acuerdo con el aborto obvio 16, 17, 18 años después viene la vida dura la vida dura y cuando viene la vida dura ahí aparece significativamente un cambio rotundo favorable a la desperienzación del aborto eso es lo que ha mostrado hasta ahora todo lo que sabemos insisto que no tenemos una última investigación que yo conozca hecha con digamos con todos los rigores de la metodología digamos decir bueno es realmente una metodología bien representativa para lo cual hay que trabajar muy duramente y hay que tener recursos y demás ahora tenemos estados de opinión o datos cualitativos hay mucha investigación con datos cualitativos que vuelve a insistir sobre lo mismo marcas muy jóvenes de mujeres no son abortistas y las marcas mayores después de los 20 años 21 cambia completamente la opinión y se mantiene y digamos estaríamos en unos promedios que va entre 65 y 70% de la opinión pública o sea no sería un aspecto confrontativo social para nada no sería para nada no se va adelante por efectivamente por el péndulo de las resistencias inclusive porque es muy común que haya una desistencia hablar francamente del aborto porque es inoportuno desde el punto de vista político lo cual es muy cuestionable es muy cuestionable yo creo que desde luego nosotros tenemos en Argentina la dificultad adicional de tener a un papa que es argentino y que efectivamente no le vamos a pedir ni al papa francisco ni a los papas en general que manifiesten ninguna ningún gesto afirmativo de todas maneras uno podría decir que el papa ustedes saben que hizo una especie de jubileo con relación a la cuestión del aborto hay algunas cuestiones que sorprenden el hecho de que haya modificado muchísimo muchísimo las fórmulas de exclusión de aquellas personas que se habían divorciado deben ser bendecidas etcétera y en esto estoy segura que si les consultara estoy imaginando si uno pudiera consultarlo hoy respecto de inclusive esta ley de libertad religiosa le diría es un disparate eso es una barbaridad porque digámoslo la iglesia es un gran factotum de cultura y se mueve se mueve se mueve menos digamos pero se mueve el puro se mueve la iglesia modificó su punto de vista primero que no tiene nunca emitió en tono de magister eclesial la cuestión del aborto siempre lo ha significado en formas paralelas no soy especialista en la religión a digo de pero por estos problemas estamos muy obligados a saber qué es cuál es la opinión la segunda cuestión es que es notable ustedes saben que una de las de las patrísticas de la iglesia creo que es Santo Tomás admitía que había la animación del feto era diferencial según sexo basta saber cómo en el siglo XIII y XIV y XV se las ingeniaban para ver cuál era el sexo pero eso implicaba el animus la animación bueno finalmente el feto tiene alma y esto significaba momentos de ¿cómo podría decir? de menor hostilidad a la formulación del aborto de hecho el aborto es viejísimo como la propia humanidad sí entonces y la iglesia cambia esta posición pero miren recién creo en 1869 hasta 1869 de ayer nomás ¿no? la iglesia sostenía que había una animación diferencial según sexos que era digamos que finalmente el alma se se adentraba en el feto pero no desde el inicio esto es notario no era podríamos seguir escarbando mis queridas amigas católicas por el derecho a decidir saben muchísimo de esto y justamente es uno de los aspectos de discusión desde luego hoy día tenemos fórmulas inclusive ¿no? de toda la paratología contribuye también a fundar los sentidos de la idea de persona desde el momento de la concepción persona es una atribución jurídica y de hecho el propio el derecho del derecho nuestro derecho que ha cambiado tanto y que ha dado tanta contribución en la modificación de las posibilidades de igualdad civil etcétera la última reforma del código muy notable en fin pero tiene un acierto si bien no se pudo consagrar no se pudo sacar la consagración de la propia constitución que existe en persona en el momento de la concepción lo que si se preserva es muy conocida por cualquier abogado es que cuando por ejemplo hay una sucesión la sucesión hace una reserva de derechos si hay una embarazada en la sucesión pero si hay una infeliz consecuencia si no hay sobrevivencia del feto no hay derecho el derecho no habilita a que haya un heredero más ¿entendió? es cierto que tenemos ahí en esta rara época que transitamos en que hay mucho más dispositivo químico pero resulta que hay dispositivos telúricos son este sé que hay algunas iniciativas prondosas en materia de poder identificar los fetos natimuertos bueno la verdad es que es muy escandaloso digo para las propias entrañas del civilismo del derecho civil no 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 sería posible además sería un litigio enorme se imagina entonces el derecho se reserva derecho para la condición de de ser heredero hasta que se produce el alumbramiento si no hay en general momento terrible ¿no? enorme padecimiento que no haya feliz alumbramiento el derecho cae en su reserva para para esa para ese heredero heredera entonces esto no se ha modificado tendría que en fin plantearnos una modificación integral y lo más vamos a ¿algo más? no sé si hay alguien más estamos perdón hay un un problema también grave cuando el bebé por nacer viene con problemas muy graves que no puede sollevir y yo conozco casos que la mamá tuvo que llevar adelante el embarazo y el bebé nació muerto se sabía perfectamente que no iba a poder sollevir y bueno justamente ahí es el derecho por ejemplo en Alemania en general en Alemania inclusive el derecho al aborto contempla situaciones muy extralimitadas de cualquiera de nuestras posiciones respecto de hasta qué momento justamente por razones de salud del feto no en general no digo solamente en Alemania en Francia también se está completamente en esta parte la verdad es que bueno estamos un poco lejos de esa posibilidad es una pero yo digo estamos lejos de la ley pero no se me escapa que digamos lo que dije fuertemente estaba penalizado el aborto en la Argentina pero la transición demográfica en la Argentina no se explica sin la enorme legitimidad social que ha tenido la interrupción voluntaria no podríamos explicarnos que tuviéramos un decrecimiento de las tasas de fecundidad como lo hemos tenido ahora estamos en una situación inclusive estamos llegando a dos ahí pero es una caída innotable de la curva la Argentina insisto en esto es pionera en materia de transición demográfica y no se puede explicar eso si no se concluye en la intervención abortiva que se ha vivido en este país en los medios urbanos desde ya pero yo diría en cualquier lugar del país se ha encontrado siempre alguien que bueno insisto también en la causal de muerte que ha significado esta circunstancia en condiciones tan adversas que tiene la casa pero bueno hay que hay que luchar fuertemente para que quien filosófica y religiosamente se opone al aborto jamás será obligada a practicarse un aborto si alguien piense que el verdadero matrimonio es el sacramental pero no lo sabe y eso quería decir yo estaba hablando de que la iglesia también va renovando sus stocks de cultura y va y va realizando modificaciones muy lentas pero voy a quiero parar con esto el matrimonio civil en general se va imponiendo por el ímpetu civilista que va teniendo la laicidad del Estado el Estado se va tornando laico y entonces más o menos a fines del siglo XIX todos los países de América Latina tenían la mayoría digamos tenían matrimonio civil la Argentina del 82 la Argentina no fue tan grave el conflicto con la iglesia católica en algunos países fue muy estrepitoso acá hubo 82 y bueno si había todavía bastante ustedes observan los censos del 8 de 95 inclusive más adelante en 1914 había algunos lugares en los que había alta y yo les quiero decir que la iglesia finalmente aceptó el punto de vista de la iglesia pregunten pregunten a un cura si va a casar a alguien que no pasó por el repito no lo hace y abona una circunstancia esto les voy a contar en el 2003 hubo una ola de casamientos en Cantri ¿se acuerdan? bueno se puso de moda que gente que tenía plata fuera a los Cantri a casarse parece que había mucho cura trucho o que casaba indebidamente ¿vos saben que hizo la iglesia? pero inmediatamente prohibió entonces estamos hablando de cambios fundamentales ese civilismo es elemental la iglesia hoy día no no casa si no se pasa por repito civil y yo tengo inclusive una anécdota muy simpatia pero si está charlatando pero tengo una anécdota que una una pareja que después se desunió pero que vivió en Europa ella es argentina se entusiasmó con que se hizo se casaron en Europa que es de familia protestante se casaron primero por el repito protestante y ella quería al llegar a Argentina casarse por el repito católico y fue muy simpático lo que ocurrió me pidieron a mí a mí a ver si consigo por supuesto yo como que tenía las relaciones con curas populares con curas de los antes llamados tercermundistas ¿no? entonces hablé con un muy querido y me dijo Dora sí pero estos están debidamente casados entonces le dije están debidamente casados no que se porque no no imagina que faltaba más y fueron casados sí pero es elemental esto que estoy diciendo ustedes recordarán también unas cuestiones hazañosas allá por los 90 que había que se casaban en televisión recuerdan que había una idea de casar a la gente masivamente no había nacido la mayoría y se casaban pero ¿cuál era el casamiento? el primero era el civil y después iba un cura que casaba masivamente en fin quiero decir que veremos también probablemente algún día estos sean temas casi poeriles para la propia iglesia eso esperamos sobre todo porque las iglesias del viejo cuño protestante no las nuevas iglesias evangélicas y tampoco en el interno de ellas no toda la gente el viejo cuño protestante me refiero cuños que vienen de la reforma literaria de la 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 reforma ginebrina hoy están en Europa todas confirmaron su adhesión a la idea de la libre voluntad de la en Uruguay todas las iglesias la metodista la iglesia alejana la esto bueno los alejanos no reciben de la reforma literaria esos grupos apoyaron todas las manifestaciones a favor de la legalización del aborto en Europa quiere decir que el punto se move bueno muchas gracias los invitamos al próximo encuentro y último del simposio que es el 4 de octubre en el mismo horario y les recordamos que todos los videos van a estar subidos al facebook del instituto ya están los de la primera jornada ya van a estar colgados en breve también así que compartan y véanlos gracias gracias Gracias.